Cordial saludo y bienvenidos a la sesión número 2 de este maravilloso curso de seguridad del paciente. En la sesión número 1 hablamos sobre la relación que existe entre la seguridad del paciente y las técnicas de aeronáutica. Asimismo, hablamos de la historia de la seguridad del paciente, no solo a nivel mundial, sino también nacional. En esta, la segunda sesión, hablaremos de esas dos líneas de pensamiento que son el eje fundamental de este tema y veremos todas aquellas definiciones y conceptos que serán punto de partida para todo lo que vamos a aprender en este hermoso camino. Así que, bienvenidos. La seguridad del paciente se centra en dos líneas de pensamiento. La teoría del error de Reason, que asume que el ser humano es falible, por lo que pese a los grandes esfuerzos por evitar los errores, siempre seguirán aconteciendo. Por lo que es necesario que los procesos se rediseñen de manera continua para hacerlos más resistentes a la producción de fallos, menos proclives a las situaciones de riesgo y a su vez habilitar estrategias de detección e interceptación precoz de los errores. La segunda es la cultura de seguridad, o cultura no punitiva en la que existe un compromiso de los individuos y organizaciones con la seguridad. Y por tanto, con la aplicación de mejores prácticas y estándares, que cuenten con un clima de seguridad abierto y de confianza mutua, en la que los errores son una fuente de aprendizaje en lugar de ser utilizados para culpabilizar. Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria a un mínimo aceptable. Vincent, en cambio, la define como evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria. El gran objetivo de la seguridad del paciente es reducir el daño y secundariamente reducir el error, ya que el error es una condición inherente a la condición humana. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo. Aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com Descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy. Veamos entonces algunas definiciones fundamentales. Definiciones Seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probada que propende por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Recordemos aquí que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben contar de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social con una política y programa que vele por la seguridad de sus pacientes. Evento adverso Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produce daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Tengamos presente que en el evento adverso hay una característica fundamental y es la no intencionalidad, pues todo el personal de salud de acuerdo a un código deontológico o al juramento hipocrático para el área de medicina se parte de que todos tenemos la vocación para propender por el bienestar del otro. Incidente Es una circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente, pero este no le genera daño, pero en su ocurrencia se incorporan fallas en el proceso de atención. Los incidentes básicamente se catalogan como los casi eventos. En conclusión, los dos se producen durante la atención en salud, los dos se producen sin intención, pero en el evento se produce daño, mientras que en el incidente no. Fallas activas o acciones inseguras Son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar un daño o un evento adverso. Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por miembros del equipo misional de salud, ya sea enfermera, médico, regente de farmacia u otros, en la prestación del servicio. No informar algunas desviaciones Cuando se toman las glucometrías a los pacientes y el resultado es high o alto, el deber ser es informar al área médica y enfermería para que se tomen las decisiones pertinentes. No monitorizar, en este sentido, si la condición del paciente lo requiere, debemos emplear todos los dispositivos médicos necesarios para validar esas condiciones fisiopatológicas en el paciente. No subir las barandas de las camillas. Recuerden, todo adulto mayor de edad, personas en situaciones de discapacidad, menores de edad o aquellas personas que estén bajo efectos de sedación, deben estar con barandas siempre arriba. Factores contributivos Son aquellas condiciones que predisponen una acción insegura y estos, de acuerdo al Protocolo de Londres, se clasifican en paciente, individuo, equipo de trabajo, tarea y tecnología, ambiente, organización y gerencia y contexto institucional. Describamos cada uno de ellos. Paciente Son aquellas condiciones propias del usuario. Es decir, la edad, alguna situación de discapacidad, sensación de angustia, incapacidad para hablar y su propia condición clínica. Tarea y tecnología Hace referencia a todos aquellos procedimientos, guías, manuales y protocolos que deben encontrarse estandarizados en una organización. Pero adicional a que deben estar documentados, estos deben ser socializados y evaluados como adherencia a la aplicabilidad a los mismos. Individuo Hace relación al personal de salud que está implicado en una atención médica. Es decir, si se trata del personal de enfermería, es que éste tenga las competencias para el ejercicio de su profesión. Equipo de trabajo Hace referencia a las conductas de la integralidad en la atención. Es decir, que de pronto no hayan disponibilidad de soporte, hablando del tema de la resolución de las interconsultas. Falta de comunicación o comunicación ausente que lleve a tomar decisiones no asertivas para la condición del paciente. Ambiente Hace referencia a todo lo exterior al usuario que implica básicamente condiciones de infraestructura de las instituciones de salud o aquellas generadas por falta de luz, ruido y otras condiciones que pueden contribuir a la presentación de eventos. Organización y gerencia Hace referencia a las decisiones gerenciales para la puesta en marcha de los servicios. Aquí va muy encaminado a todo el tema de políticas y cargas laborales de los funcionarios. Contexto institucional Hace referencia a aquellas situaciones externas a la IPS que pueden ser un factor contributivo para la generación de un evento adverso o un incidente. Por ejemplo, demoras en trámites de autorizaciones, negación de servicios o lineamientos adicionales que puedan afectar la prestación. Muy bien, y así terminamos la sesión número 2 de este maravilloso curso, el curso de seguridad del paciente. Espero que al llegar a este punto del video hayas aprendido y te haya quedado muy claro cada uno de los aspectos que vimos. No olvides que estás en un proceso de aprendizaje con posibilidad de certificación. Nos vemos por supuesto en la sesión número 3. No te olvides que mi nombre es Estefanía Hernández y que esto es Vital Support y aquí formamos para salvar vidas. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo. Aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com Descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida y certifícate hoy.